saludos y bienvenidos a este vídeo soy jesús bernal y vamos a ver cómo fue el protocolo de sanidad de este día en el estadio acron previo al partido entre chivas y américa de la liguilla del fútbol mexicano del guardianes 2020 la verdad es que el guadalajara el gobierno zapopan el gobierno del estado de jalisco se preocuparon bastante por esta situación para evitar cualquier tipo de situación y de contagio hay que recordar que es el primer partido que se juega con gente en el estadio de chivas desde que se suspendieron los encuentros en la primera división ahí vemos no todos los filtros la gente que está sanitizando las áreas comunes para evitar cualquier situación y se ve todo con bastante espacio nuestra revisión que es de rigor cuando entras al estadio acron te revisan todas tus pertenencias para ver que no traigas de objetos punzocortantes encendedores y demás cosas que pudieran lastimar a otros aficionados y aparte ahí se ve con el filtro le dan algo de gel antibacterial a esta señorita escuchemos a un aficionado de chivas que se manifiesta al respecto la verdad estoy muy emocionado muy feliz también un tanto nervioso porque pues obviamente es el américa es el alzárrimo rival ya son cuartos de final aquí no hay vuelta de hoja pero la verdad muy contento la verdad todos han hecho un gran trabajo para que se puedan abrir las puertas del estadio mínimo para un porcentaje de toda la forma pero se ahorita todo bien oye como ha sido presentado la medida de la medida de la medida de la medida que ha implementado no perfecto realmente muy organizado el grupo de personas es muy poco en el sentido de que no haya aglomeraciones la verdad yo creo que se ha manejado de la mejor forma bien pues ahí seguimos observando un poco de lo que se vivió este día en el estadio acro en la gente de seguridad privada también haciendo su labor y su trabajo para vigilar no que las cosas salieran en orden tal y como se estableció desde un principio para evitar cualquier situación ahí está esta cámara para identificar a las personas que ingresaron al inmueble para tomar su temperatura y checar que evidentemente todo estuviera en orden con ellos que no hubiera absolutamente ningún problema ahí observamos a las personas que te acompañaban te escoltaban hasta tu lugar para que pudieras disfrutar del encuentro no siempre buscando ese tema de la sana distancia y una de las preocupaciones principales de muchos era el tema del baño no cómo iba a funcionar la verdad es que también dispusieron de algunas cuestiones y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante como esta no de separar los migitorios para que la gente no se aglomere y no esté cerca lo mismo con los lavamanos así es que pues buenas medidas las que tomó el equipo de chivas escuchemos nuevamente a otro aficionado que habló al respecto de esta nueva normalidad en el estadio acro la verdad muy feliz contento porque extrañaba yo venir al estadio chivas y pues con la sana distancia todos con cubrebocas para el bien de todo el público y gracias al gobierno de zapopo en conjunto con chivas que hicieron esto pasamos tres filtros de sanidad se podría decir de esa manera y todo está bien estoy feliz de volver a venir a un partido de fútbol al estadio bien pues así lucía el estadio la verdad es que pletórico como siempre igual buscando el distanciamiento en las butacas había una separación solamente se permitían grupos de dos personas eso también hay que mencionarlo y bueno pues ya veremos cómo queda el partido muchísimas gracias por el favor de su atención soy Jesús Bernal y nos vemos en la próxima adiós